Un hombre identificado como Mark Help es acusado de haber compartido fotos de sí mismo desnudo a empleados de una inmobiliaria aquí en Tulsa cuando le enseñaban un apartamento que quería rentar. El penoso hecho ocurrió el lunes en los apartamentos de la calle 71 y Sheridan, al sur de Tulsa. Los quejosos dijeron que recibieron notificaciones de airdrop en sus teléfonos y al abrirlas resultó que eran imágenes de los genitales de este sujeto y de él mismo desnudo frente a un espejo. Fue detenido por exposición indecente, se le fijó una fianza de $2,000 dólares. Un hombre identificado como Tristión Lee Almanza es detenido en Tulsa luego de una investigación por pornografía infantil y abuso lascivo. Y es que desde abril una empresa de almacenamiento digital reportó que este hombre tenía unos 100 archivos de pornografía infantil, pero llamó la atención en especial una foto que parecía haber sido tomada por él mismo. La policía inició la búsqueda de la víctima y la madre, resultando positivo que el menor víctima era de Tulsa. El sujeto lo estuvo cuidando sin supervisión cuando fue tomada la foto. Había vivido en moteles y la madre de la víctima era pareja sentimental de la hora detenido, a quien se le impuso una fianza de $75,000 dólares. En Aida, Beloclejoma, unas 200 millas al sur de Tulsa, siguen pidiendo la renuncia del chef del condado McCurty más de dos semanas después de que él y otros funcionarios de ese condado fueron grabados haciendo comentarios racistas y planeando el asesinato y entierro de dos periodistas. Ayer el fideicomiso de la cárcel del condado McCurty ha votado para poner a su administrador, que también estaba en las grabaciones, en licencia pagada. El sheriff, sin embargo, se niega a renunciar y sigue repitiendo que las grabaciones estaban alteradas y que eran ilegales. Cabe recordar que varios líderes, incluido el gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, le están pidiendo que renuncie. El hospital McCurty Memorial, que está en Aida, Beloclejoma, 200 millas al sur de Tulsa, una vez más tuvo que cerrar el lunes después de que se llamaran por amenazas de disparos a su personal. Y estas amenazas vinieron porque, según los informes, el personal se negó a atender a un recluso de la cárcel del condado McCurty. Pero el hospital dice que no es así. Les informaron que un recluso estaba gritando por la ventana de la cárcel que necesitaba ir a un hospital. Manifestantes que piden la renuncia de los funcionarios escucharon y llegaron llamadas sobre por qué el hospital se negaba a verlo. Pero es que realmente al hospital nadie les avisó. Incluso desde el hospital llamaron, pero no les dijeron nada. Todo indica que es desde la cárcel que se niegan a llevar al recluso al hospital. El recluso con de nueva muerte Richard Glossip está solicitando al Tribunal del Distrito del Condado de Oklahoma que anule su audiencia de clemencia, que se llevó a cabo el mes pasado, donde la votación estuvo dividida dos a dos, ya que un integrante no quiso votar porque está casado con el fiscal principal de este caso. Y ahora buscan que el Departamento de Correccionales de Oklahoma no ejecute al reo condenado a muerte hasta que tenga una audiencia de clemencia constitucional con cinco integrantes imparciales de la Junta, ya sea actuantes o sustitutos. Está programado para ser ejecutado por inyección letal el próximo 18 de mayo. Fue sentenciado a muerte por haber ordenado y pagado el homicidio de su entonces jefe en 1997, pero el fiscal del estado y muchos legisladores republicanos dicen que no tomó un juicio justo. Un conocido agente inmobiliario, un realtor de Oklahoma, fue arrestado y acusado de violación de una niña de 13 años. Se llama John Michael Lilleron. Fue detenido en Yukon, Oklahoma y la acusación tiene 17 cargos en su contra, incluida la violación en primer grado de una víctima menor de 14 años, así como varios actos lascivos e indecentes contra un niño menor de 16. Se espera que comparezca ante el Tribunal del Condado Canadia en el próximo 17 de mayo. La policía de Tulsa detuvo a un hombre identificado como Dominic Mayers, y es que un patrullero vio ayer por la mañana un vehículo estacionado cerca de las calles 27 Norte y la Martin Luther King Boulevard en el norte de Tulsa. Parecía que no había nadie dentro de la unidad y estaba encendida. Cuando se acerca el patrullero, este hombre se levanta. El agente vio bolsitas de Ziploc y residuos de drogas en el tablero. El hombre cuando se le preguntó salió corriendo. Tuvieron que perseguirlo hasta que un oficial canino lo localizó. Llevaba consigo más de 600 dólares en efectivo, escondidos en bolsillos y calcetines. Le confiscaron además más de 10 gramos de crack, una balanza digital y bolsitas de Ziploc. El vehículo tenía un número de identificación bien alterado, y es que era un auto robado en Tulsa. El domingo se reportó una extraña explosión cerca de unos apartamentos de la calle 11 y Luis de Tulsa. No hubo daños materiales ni nadie lesionado, pero se encontraron luego de esto un tubo de plástico roto envuelto con algún tipo de cuerda. No se sabe la razón y sospechan que el pequeño explosivo casero fue dejado por tres jóvenes que se ven caminando en un video y luego salen corriendo poco antes de la explosión. Los vecinos creen que el pequeño explosivo fue lanzado para asustar a los asistentes de un bar cercano. La policía de Tulsa está investigando. Una mujer identificada como Si Yun Cho, de 49 años de edad, es arrestada por prostitución e ingresada a la cárcel del condado de Oklahoma en Oklahoma City. Se le detuvo después de aceptar proporcionar actos de servicio sexual a un policía encubierto a cambio de 80 dólares, esto en un salón de masajes ubicado en el 1009 de la calle North Meridian Avenue, Oklahoma City. La mujer además estaba operando como masajista sin tener una licencia estatal. El gobernador Kevin Steed ha vetado la ley SB 429, que iba a permitir a los estudiantes de escuelas públicas, incluidos de high school y de universidades y college, usar atuendos de tribus nativoamericanas en ceremonias de graduación, ya sea que se llevaron a cabo en un lugar público o privado. El mandatario dijo que el veto es porque esto debe depender de los distritos escolares y no del gobierno estatal. La montaña del pavo de Tulsa, Turkey Mountain, es designada como Network Forest por el grupo conocido como Red de Bosques Antiguos, quienes han estado trabajando durante los últimos 10 años para catalogar lo que queda de los bosques primarios en el país. Y es que estiman que solo alrededor del 5% de los bosques primarios permanecen en el oeste de los Estados Unidos y menos del 1% en el este. En la montaña del pavo de Tulsa hay árboles que podrían datar de los años 1700. También el bosque antiguo de Keystone, en el condado Osage, muy cerca de Tulsa, ha sido designado como parte de esta red de bosques antiguos. Escuelas públicas de Gleampool tuvieron que cerrar por algunos minutos esta mañana por informes de una persona sospechosa en las cercanías de la escuela. Luego las autoridades junto a la policía determinaron que no había una amenaza inmediata. Todo inició por una llamada que según alguien en bicicleta y con una pistola andaba cerca de una de las escuelas, lo que provocó el cierre por prevención, pero la policía afortunadamente no encontró a nadie. Grupo Firme llega este sábado, Oklahoma City se presenta en el Paycom Center como parte de la gira Hay que Conectarse. El año pasado, en septiembre, Grupo Firme ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México con un récord de asistencia de unas 280 mil personas que escucharon sus canciones. Los fanáticos de Oklahoma tienen la oportunidad de verlo este sábado en Oklahoma City. Los boletos se venden por Ticketmaster.com Este viernes inicia la venta de boletos para el concierto de Luis Miguel en Oklahoma, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Paycom Center, en la capital del estado. La venta va a ser por Ticketmaster. Supermercados Morelos Donde encontrarás todo lo que tú y tu familia necesitan. Productos tradicionales Sabor auténtico Atención de primera Compra a tu manera Supermercados Morelos Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena!